Un Splash Copyright C. 1998 Hewlett Packard Company Si el gimnasio no es lo tuyo y deseas perder unos kilitos, existe una placentera alternativa que te ayudará a lograr tu objetivo para adelgazar de una vez por todas. Es por ello que en esta ocasión, te daremos a conocer las mejores posiciones sexuales que además de ser muy placenteras, te ayudarán a perder peso. Lista para conocerlas. 8. Posición tubo para llevar a cabo esta postura. Haz que él se recueste sobre su espalda y doble una de sus piernas, manteniendo la otra estirada. Ahora toma su rodilla y móntate sobre él, dándole la espalda, úsala como soporte mientras subes y bajas. Llevando a cabo esta postura con frecuencia, perderás el doble de calorías que con la posición de misionero, por ejemplo. Esta placentera posición es una de las más efectivas cuando se trata de perder peso. Para hacerla, deben sentarse uno frente al otro, apoyándose hacia atrás con los brazos, tus caderas deberán estar entre sus piernas. Ambos deben tener las rodillas flexionadas y los pies sobre la cama para moverse hacia atrás y adelante al mismo ritmo cardio intenso. Un splash si lo que quieres es perder grasa en todo tu cuerpo. Esta posición es perfecta, ya que con ella ejercitarás glúteos, caderas, piernas y abdomen bajo. Lo único que debes hacer es sentarte encima de tu chico, de enfrente o de espaldas y moverte hacia atrás, hacia adelante, o en movimientos circulares mientras él permanece recostado. Es de las posiciones más placenteras y efectivas para perder peso. 5. De pie esta es de las mejores posiciones sexuales para quemar grasa y fortalecer tus músculos internos de los muslos. Para que sea más cómodo para ti, lo más recomendable es que él te sostenga mientras subes tus dos piernas. Procura recargarte en una pared. 4. Flor de loto Si quieres deshacerte de la grasita acumulada en el abdomen, esta posición es una de las mejores para practicarla. El hombre debe sentarse en la postura de flor de loto mientras tú te sientas sobre su miembro, lo rodeas con tus piernas y ambos se mueven como prefieran. Ejercicio cardiovascular y placer, excelente combinación, musplasera postura es similar a la vaquerita pero tienes la ventaja de tener a tu chico más cerca para abrazarlo. Para hacerla, deberán sentarse en la orilla de la cama o de una silla, tu frente a él y abrazádolo por la espalda. Siéntate en su regazo mientras lo montas de arriba a abajo tomando la velocidad que prefieras. 2. Perrito Esta posición es de las preferidas tanto para hombres como para mujeres y lo mejor de todo, es que ayuda a perder grasa en el abdomen, brazos y espalda. Para hacerla, para hacerla, para hacerla más efectiva, baja un poco los hombros y levántate como si hicieras lagartijas con el pecho apoyado en la cama. 1. La araña Si quieres perder grasa en tus tus brazos, espalda y abdomen, de todas las posiciones sexuales que te hemos mostrado, esta es de las que más calorías te hará quemar. Para hacerla, ambos deben sentarse en la cama con las piernas encontradas, ahora muevanse juntos, encontrándose. Las caderas de la mujer estarán entre las piernas abiertas del hombre y tus rodillas saldrán casi rodeando el abdomen de tu chico. Ahora muevanse hacia atrás y hacia adelante a velocidad rápida para incrementar la pérdida de calorías, perder peso, posiciones sexuales efectivas, adelgazar rápido, métodos mayor placer, intimidad pareja, eliminar grasa.